¡Epa guarito! ¿Quieres disfrutar aún más de la pasión de ganar? Escanea con tu celular este código QR y descubre todo el universo. ¡Juega en línea! Registrarse es muy sencillo, pronostica quien anota la primera y la última carrera del juego. ¡Ya está listo el pitcher! El bateador conecta un batazo y la bola se va elevando. ¡Y la bola se llevó la cerca! Honron con un cardenal en el pecho. ¡Juega en línea con el Cardenales! ¡Se prendió el béisbol!